Desde la Secretaría de Salud Departamental, con fecha de corte del 17 de octubre, se reportan nueve casos nuevos de viruela del mono en Santander. Hasta el momento se han notificado 70 casos positivos, de los cuales 28 se encuentran activos y otros 8 están siendo estudiados. En Santander se reportan nueve casos más de viruela símica, para un total de 70 casos en el departamento. Las notificaciones recientes corresponden a seis hombres y tres mujeres en edades entre los 20 y 50 años, de los cuales tres son procedentes de Bucaramanga, dos de Florida Blanca, dos de Girón, uno de Piedecuesta y uno de San Gil. Es importante mencionar que del total de casos en Santander, 28 son los que se encuentran activos. Adicional, tenemos ocho casos probables en el departamento que están siendo analizados en el laboratorio departamental de salud pública. De esta manera, a la fecha se han notificado 112 casos, de los cuales 70 han sido positivos, 34 se han descartado y ocho son los que se encuentran en estudio. Recuerde que si usted presenta algún síntoma, debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano y de esta forma evitar la propagación de esta enfermedad.